¿Qué es el premio al alcalde? Nuevamente prestaremos en Guaral. Niños, hay que prepararnos bien para poder regalar este premio que vamos a obtener. Sea pues, en agradecimiento al señor alcalde y también para todos los padres y familiares el día domingo pues espero que pasen un feliz día del padre. Muchísimas gracias. El esfuerzo, siempre lo voy a decir, para conseguir la vida hay que esforzarse. Si ustedes a temprana edad, desde las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche, ponen un valor agregado para seguir estudiando, los resultados van a verse así. Vamos a seguir trabajando por ustedes, profesor, por la educación chacayana, director. La parte del amor que hacen y llevan por enseñar a los niños se dan un tiempo especial sin cobrar un solo sol o de repente algo mínimo como para cubrir solo lo más indispensable pero lo importante es que hay gente que todavía quiere poner más de sí para que las cosas salgan a la tarde. Y eso, director, profesores, se lo agradezco yo en nombre del distrito de Chacay por sacar el nombre del distrito de Chacay en alto y seguiremos apoyándolos hasta que ustedes sigan llegando los más altos posibles. Felicitaciones a todos vosotros. Estoy sumamente contento de que nuestra autoridad máxima del pueblo de Chacay nos reciba en la casa del pueblo y es muy el fin y motivo de venir acá para agradecerles. Ya son tres años consecutivos que nos vienen apoyando y nos ha prometido seguir apoyando al club de matemáticas porque está viendo que los triunfos que hay en cuanto a niños no se da cuenta que no es turismo lo que hacemos y nos vamos dejando pues en alto el nombre de Chacay y los diferentes pueblos que hemos enfrentado siendo campeones en matemáticas. Vemos que han llegado incluso hasta las madres también para ofrecerle su agradecimiento al alcalde del distrito. Sí, efectivamente queremos en persona agradecer al alcalde el apoyo que nos viene brindando y es más ya le pidió al alcalde para que en el mes de octubre nos haga posible que estemos en Huaraz el cual pues él se ha comprometido a seguir apoyando y esperemos pues que nuestras autoridades se sigan insultando para que dejen alto siempre el fenómeno nuestro querido pueblo de Chacay. ¿En Huaraz también hay otra competencia? Sí, sí en Huaraz también un concurso nacional y el año pasado estuvimos en Zagarequipa para hacer alcalde este año pues nos ha prometido llevarnos a Huaraz y vamos ahí muy optimistas de poder traer un agro-lagro para el pueblo de Chacay. El alcalde ha dicho públicamente que lo va a seguir apoyando. No, ha sido entrevista personal con él me dijo ¿Dónde quiere ir este año? Le he dicho doctor el año pasado fue a Arequipa este año bajo la espera que sea no hay problema con tiempo nos organizamos nos planificamos y ves un hecho ¿no? ¿Están muy contentos con los resultados? Sumamente contentos el alcalde sumamente contento está viendo el fruto de nuestros niños en este año cuatro concursos cuatro campeonatos no lo hice pero mucho lo bien que están estos niños en el área de matemáticas.